Balones de fútbol para los niños y muñecas para las niñas, los tiempos cambian. Hoy tenemos el simpático Feber Boys y su mundo de complementos, sin barreras para niñas o para niños. Porque Feber apuesta por un futuro en común para hombres y mujeres. ¡Chile, chile! Porque con los niños no se juega.